Inmediatamente los vecinos alertaron al personal que se encontraba en inmediaciones y se pudo interceptar e intervenir, encontrando justamente al mando del vehículo un personal militar que inmediatamente interviniente le solicitó su documento a quien accedió y aparentemente él se encontraba bajo el efecto del alcohol. Fue trasladado a esta unidad y comunicado al Ministerio Público, quien dispuso que se haga el procedimiento de rigor. Asimismo fue convocado personal técnico de criminalística, quienes verificaron el vehículo encontrando dentro del habitáculo del vehículo dos cartuchos, dos vainillas servía, una sin percutir y también dentro de la recámara del arma de juego una vainilla sin percutir y una vainilla en el carador. Un total de siete cartuchos, todo quedó a disposición de personal de criminalística, asimismo él se encuentra acá en esta unidad.